Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Voz de los Expertos, esta sección de nuestro Infocon donde entrevistamos a diferentes expertos en el laboratorio clínico y el banco de sangre. En esta ocasión contamos con la participación del CUFB, José Luis Moreno, quien actualmente es gerente operativo del laboratorio de los Centros Nacionales de Referencia. Bienvenido, químico. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, un gusto, Monse. Muchas gracias por la invitación y también a Grupo Olicón por permitirme estar el día de hoy y compartir un poco de lo que he realizado y cuál es mi rol y mi participación dentro de los laboratorios de referencia de salud digna. No, pues gracias a ti por aceptar. Y bueno, la verdad es que en estas secciones lo que buscamos es justamente conocer un poquito más del entrevistado. Entonces, para iniciar, me gustaría que nos platicaras un poquito de quién es José Luis Moreno, cuál ha sido su experiencia en este ámbito del laboratorio clínico. Ok. Bueno, pues te cuento. Yo desde que era niño, cerca de los 8 o 10 años, ya sabía que quería ser químico. Tuve mis microscopios, mis juegos de química. Química me alegría. De química me alegría, efectivamente. Y algunos improvisados, ¿no? Con algunos frascos de productos. Y bueno, esa parte fue mi primer acercamiento. Y bueno, logré culminar mis estudios en la Universidad Autónoma de Nayarit. Soy orgullosamente nayarita, coritas como nos dicen. Y bueno, al principio me dediqué al ámbito de la docencia. Fui profesor a nivel bachillerato y licenciatura en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Nayarit. Posteriormente, estuve en algunas actividades sociales. Fui médico de la risa. Estaba en un grupo de compañeros donde el grupo se llama Doctores de la Risa Nayarit. Aquí acudíamos a hospitales, orfanatos, asilos, donde llevábamos un poquito de diversión, disfrazados de payasos. O sea, nos colocábamos nuestra bata, algunas pelucas, alguna nariz roja. Y bueno, creo que esta parte también logró sensibilizarme a un poco más en este ámbito clínico y ámbito hospitalario. Cerca de 10 años tengo la posibilidad de poder ingresar a Salud Digna. Aquí es donde mi jefa, la doctora Diana Calva, me da la oportunidad de irme a trabajar a Culiacán, Sinaloa. Y aquí es donde empecé desde la parte técnica. Es decir, me tocó capacitar a personal, me tocó apoyar en algunas aperturas de sucursales, seleccionar tecnología. Y bueno, tuve la oportunidad de que me incluyeran en el proyecto de crear un laboratorio de referencia. Es aquí donde me involucré. Desde los inicios. Desde los inicios, ¿no? Desde que se estaba literal planeando en una hoja de papel. O sea, el proyecto surgió así, en una hoja de papel. Diseñamos qué áreas debía tener un laboratorio. Y posteriormente, bueno, llevarlo a la ejecución. Durante todo este proceso, bueno, hemos implementado diferentes tipos de tecnología. En la primera etapa, me tocó tomar la jefatura del primer laboratorio de referencia en Culiacán. Y también me asignaron el área de patología, donde tenía mi cargo citotecnólogos, médicos patólogos, principalmente para muestras cervicovaginales. Posteriormente, creamos otro laboratorio de referencia en Ciudad de México. Y luego otro en Monterrey. Y prácticamente tuve que enfocarme al laboratorio clínico. Y es ahí donde la jefatura que tenía se convirtió en una gerencia. Y actualmente, mi rol en la institución es asegurar que estos laboratorios cuenten con los recursos materiales humanos, tecnológicos para garantizar que la calidad, la trazabilidad, la tecnología y los procesos sean, primero, de manera estándar en los tres sitios. Y que, por supuesto, ayudemos a contribuir en la salud de la población mexicana. Mira, qué interesante. Porque pareciera que, bueno, eres muy joven, eres una persona muy joven y, sin embargo, tienes mucha experiencia y has formado un camino muy interesante en este ámbito del laboratorio clínico. Y justo llegamos a esta institución tan importante que es Salud Digna. Pero cuéntanos un poquito sobre de dónde viene Salud Digna. ¿Cómo surge Salud Digna? Ok, bueno. Salud Digna tiene más de 20 años. Su fundador es el señor Jesús Vizcarra. Su giro principalmente es la carne. Sin embargo, Salud Digna surge como una parte social. Salud Digna va enfocado principalmente a ofrecer estudios de prevención, ya que este es la única forma o es la filosofía de la institución de cómo podemos ayudar a impactar en la salud, en este caso, de la población mexicana. Por eso, Salud Digna tiene servicios netamente enfocados a la prevención. Cómo lo puede ser nutrición, rayos X, densitometría, adaptación de lentes y la parte del laboratorio clínico, entre otros. Actualmente, Salud Digna tiene presencia en toda la República Mexicana. Son más de 215 sucursales, pero también ya nos expandimos de una manera internacional. Ya estamos en Guatemala, en El Salvador y también en Nicaragua. Y esperamos en algún momento llegar también a la parte de Sudamérica. Salud Digna tiene diferentes áreas, como lo mencioné, pero me voy a enfocar particularmente en el laboratorio clínico. El laboratorio clínico, bueno, está a cargo de la dirección de la doctora Ana Calva. Y aquí se desprenden dos gerencias. Una gerencia se encarga de ver la parte de la toma de muestras, sitios de proceso en algunas entidades. Y está la otra parte de centros de referencia, que es aquí donde entra mi rol o mi participación. Y bueno, antes de continuar, pues quiero mencionarte que es un CNR, que es un centro nacional de referencia. Un CNR para Salud Digna es un complejo único donde se alojan cuatro áreas importantes. Hay un área de Telerad, donde hay médicos radiólogos que interpretan las mastografías, algunos estudios de tomografía, entre otros. Hay un laboratorio óptico de alta especialidad. Está un centro de citología, donde se analizan las muestras de citología cérvico-vaginal. Y tenemos el laboratorio clínico de referencia. El laboratorio clínico de referencia está bajo mi responsabilidad. Y tenemos tres laboratorios, que se encuentran en Monterrey, en la Ciudad de México y en Culiacán. Estos laboratorios tienen diferentes áreas de especialidad. Algunos son básicos, lo que también llamamos como Core Lab, que es hematología, hemostesi-coagulación, química clínica, inmunología, oroanálisis, parasitología. Pero también tiene áreas de especialidad. Por ejemplo, inmunofluorescencia, biología molecular, microbiología con bacteriología y micología. Y esto hace que estos centros de referencia permitan procesar de manera local los estudios de rutina, pero que también reciban muestras de todo el país de estudios de especialidad. Bueno, en estos centros de referencia nosotros procesamos cerca de 60 millones de estudios de manera anual. Es un número que es muy fácil decirlo. Sin embargo, la parte de administrarlo es hasta cierto punto de una manera ordenada. ¿Por qué? Porque el crecimiento que hemos tenido ha sido de una manera escalonada, pero no descuidando aspectos básicos, desde la trazabilidad, la automatización, la estandarización de procesos, y han sido hitos clave para poder llegar a administrar laboratorios de este volumen. Sí, qué impresionante. Porque justamente algo que a mí me genera como mucha curiosidad es salud digna. Siendo una institución que recibe este volumen de muestras y teniendo claro que la conservación, la preanalítica de las muestras es un punto crítico, o sea, de esa muestra que vas a procesar va a depender el resultado. Entonces, ¿ustedes cómo le hacen para asegurar la calidad de la muestra que van a procesar? Y todo surge desde, bien lo mencionaste, ¿no? Desde la etapa preanalítica, es más, desde la toma de muestra. Desde garantizar que desde que se hace la toma de la muestra existe trazabilidad. Este es un aspecto clave. Desde que el sistema ya te imprima una etiqueta con un código de barras, donde ese código es único para cada paciente, donde ya traiga cargados los estudios que se van a realizar, incluso te indica el orden de recolección de tubo, y te indica qué tubo tiene que ser, ¿para qué? Para minimizar la probabilidad de error. Una vez que se toma la muestra, bueno, se hace en el sistema una serie de envío a través igual de manera digital. Tenemos un servicio de recolecciones internas en donde tenemos laboratorio de rutina. Y este servicio de logística interna se encarga de ir monitoreando mediante GPS, e incluso tiene rutas establecidas. Es decir, se tiene todo monitoreado a qué hora tiene que llegar a la clínica, a qué hora tiene que llegar al CNR. ¿Por qué? Porque eso es importante para hacer un equilibrio de cargas en las plataformas que estamos procesando. En algunos sitios las muestras llegan de 30 minutos, 40 minutos, uno está dando una hora. Entonces, esto permite que existan rutas bien planeadas y diseñadas para asegurar el procesamiento. Y una vez que llega es algo que nos gusta mucho porque desde la etapa de recepción donde se toman los criterios de aceptación o rechazo, también manejamos una automatización. Una vez que llega, se da entrada al sistema y luego se pasan a las áreas de proceso y aquí contamos con sistemas preanalíticos que permiten centrifugar muestras, que permiten incluso tomarle fotografía al suero, la plasma, a orina, lo que estemos manejando, y te lo anexa en tu sistema informático. Entonces, si existe alguna duda o algo, existe la trazabilidad hasta el nivel de tubo donde tú puedes ver si tiene un emor y si es una ectericia, además de que tienen configurados los índices éricos. Estos equipos toman fotografía a los tubos y también te permiten establecer criterios de rechazo. Y una vez que pasan los analizadores, por supuesto que el tema de asegurar el control de calidad es un aspecto básico y clave, tenemos un departamento de calidad analítica donde se monitorea también el desempeño, no solamente de los laboratorios de referencia, sino de todos los laboratorios de salud digna, donde ellos van evaluando el nivel sigma de cada analito, van evaluando tu control de calidad interno diario, y si hay alguna simetría, incluso pueden detener el proceso para tener una mayor seguridad y confianza, sobre todo por esta parte, ¿no? Yo una vez que se procesan, en el área de coagulación, utilizamos plataformas STAGO, tenemos cinco equipos STA, el cual prácticamente nos permite tener el procesamiento de estas pruebas de coagulación, y sobre todo que el sistema está altamente configurado con nuestro LIS, porque podemos detectar incluso delta check para asegurar si una muestra en días recientes se acaba de tomar y tiene un valor diferente, el equipo nos da alertas, el LIS sobre todo, para corroborar si realmente tuvo un evento clínico el paciente de un momento a otro, o algo sucedió con la muestra, hasta ese nivel podemos llegar. El tema de las validaciones, somos muy digitales, al momento de variar un resultado, el paciente lo puede ver en la plataforma, incluso por WhatsApp le puede llegar, entonces creo que el asegurar desde la etapa de la toma de muestra, que exista un etiquetado correcto, trazabilidad, interfaz, que sepamos en qué momento está la muestra, en qué etapa del proceso, es clave, porque tenemos monitores y pantallas donde vamos viendo cuántas muestras van a llegar y cuál es el estatus de estas, entonces nos permite atender de una manera eficiente, de una manera proactiva, cuando ocurre una saturación de plataforma o cuando tenemos que implementar un plan de contingencia que puede llegar a presentarse. Pues mira, suena muy interesante todo esto que mencionas, y sin duda hay un trabajo detrás increíble, porque es el tema de conocimiento completamente y de dominio de cada una de las líneas del laboratorio, porque pues esto te va a permitir abordar la parte para analítica, porque sí está muy automatizado, pero debe de haber un trabajo detrás. Y también está esta parte de conocer bien los procedimientos, que queden súper bien claros para que cualquier persona, aunque sea nueva al laboratorio, los domine y los conozca muy bien. Entonces, todo se centra, creo, por lo que entiendo, en esta planeación. Sin embargo, uno deja de ser como un reto, y me gustaría que nos platicaras un poquito sobre cuáles han sido estos retos que dices, híjole, esto sí ha sido un reto al que nos hemos enfrentado, esos desafíos que han tenido ustedes. Sobre todo, tú bien lo sabes, en el área de coagulación y hemostasia, hay algunas pruebas que tienen características muy particulares, sobre todo en el tema de estabilidad. Si estamos hablando de TP y TTDPA, sobre todo cuando son pruebas que están dentro de la misma ciudad o la misma región, pues no hay un mayor problema. Pero cuando ya hablamos pruebas como fibrinógeno o dimerode, que tienen que trasladarse desde, por ejemplo, un Tuscla Gutiérrez a llegar a la Ciudad de México, un aspecto clave es conservar prácticamente la estabilidad de la muestra. Y durante este proceso hemos evaluado diferentes contenedores, primero para quedarnos con el que se adecúe a nuestros procesos. Creo que los contenedores que existen en el mercado son buenos, sin embargo, el que mejor se adapte a tus condiciones, a tus procesos, es el mejor. Durante este Inter evaluamos diferentes marcas, pero una vez que elegimos el contenedor correcto, esto nos permite que la muestra se transporte de una manera congelada y el servicio de paquetería suele entregar en menos de 24 horas. Entonces, la estabilidad de la muestra se conserva y es un reto, ya que estamos en una ola de calor y el asegurar que las muestras vean congeladas es un aspecto importante y es un reto. Sobre todo en algunas regiones tenemos que incluso adaptar hielo seco, puesto que las condiciones son mucho más extremas de un sitio a otro sitio. Entonces, creo que el asegurar primero de tener una hielera correcta, un contenedor para muestras congeladas correcto, son aspectos claves que se van personalizando y se van adecuando de la región. ¿Por qué? Porque las condiciones de Chiapas son muy diferentes a las de Chihuahua o a las de Baja California Sur versus las de Yucatán. Entonces, tenemos que generar un ecosistema donde los procesos se adapten a estas regiones sin perder, por supuesto, que los lineamientos básicos y los procedimientos estandarizados y establecidos para hacer el envío de estas muestras. Y bueno, al final de cuentas, tú lo mencionaste al principio, esta estandarización va muy de la mano a que nos apoyamos de los procesos de los criterios de la ISO 15189 y también de los del Colegio Americano de Patólogos. Entonces, todo esto se integra a nuestro sistema de gestión de calidad y en los procedimientos y eso hace que se cumplan también con estos lineamientos y estas características. Sí, muy interesante todo esto que hacen y todo el trabajo que hacen, porque hemos trabajado ya por algunos años, porque somos muy jóvenes los dos, pero por algunos años hemos trabajado y algo que me encanta de la filosofía de Saludigna es mantener a la gente capacitada. Que yo les pregunto siempre, oye, ¿cuáles son tus herramientas de laboratorio? Y todos contestan, ¿tengo un super equipazo y tengo un super reactivo? Y de repente pierdan de vista esta herramienta tan importante que es el recurso humano, ¿no? Y ustedes tienen como este sentido de, ok, voy a estar capacitando a todos y voy a estar preparando a todos los que forman parte de mi equipo. Entonces, la verdad es que es muy interesante cómo es que han logrado crecer y ahora me queda claro que detrás de ese crecimiento no ha sido al azar, no es así nada más, sino que tiene un esfuerzo muy importante detrás. Ahora hablamos de esto de que ya somos un poco, ya tenemos un tiempo de conocernos y cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia con la línea de coagulación? O sea, ¿cómo ha ido este crecimiento con coagulación? Porque no empezamos con los STA de Remax, ¿no? No empezamos con esos equipos tan grandes en el laboratorio. ¿Cómo fue el inicio de la coagulación en Saludigna? Prácticamente iniciamos a los 15 años. Pero bueno, empezamos desde los equipos semiautomatizados. Los Star 4. Los Star 4, desde el ir pipeteando, ir colocando prácticamente el reactivo cuando pasaba el tiempo de incubación. Pero al final de cuentas fue el primer acercamiento, ¿no? Para conocer, sobre todo, que al final de cuentas un proceso semiautomatizado también puede ser muy efectivo. Empezamos con esa línea, posteriormente emigramos a los satélites, que ahorita pues ya prácticamente ya están un poquito descontinuados. Me tocó la generación anterior, ¿no? El que yo le decía el carrusel, porque tenía una rueda donde colocábamos prácticamente las copitas. Pero bueno, el ir migrando posteriormente al Compact, sobre todo porque se limitaba para cierto tipo de pruebas de coagulación y teníamos que emigrar a una plataforma donde pudiera ser capaz de poder soportar el crecimiento que tenía la institución y que tiene y también tener un catálogo mucho más grande, diferente, ¿no? Ya posteriormente llegamos a los STR Max, que al final de cuentas fue una maravilla. Tenemos cinco equipos instalados y esto nos ayuda mucho en el tema de la eficiencia, de la productividad, de la seguridad. Pero fíjate que lo que me llama mucho la atención es que si bien partimos de equipos semiautomatizados a totalmente automatizados, el reactivo y la línea se mantienen. Es decir, no hay una variación que digas, oye, si es que en el satélite me daban diferentes a como me dan ese equipo. No. Y tú bien sabes que para cambiar una plataforma en el CNR no es nada fácil. Sí, los somos rudos en cuestión de las verificaciones y protocolos y no solamente los que están por CLSI, protocolos internos que son muy, muy este... Que garantice que va a cubrir, ¿no? Sí. Sus necesidades. Y muy específicos y retado a un volumen, ¿no? Entonces creo que el aprendizaje que yo me llevo también es que el trabajar con Stago también es una garantía en cuestión de calidad porque lo hemos comprobado a lo largo de estos años desde una plataforma semiautomatizada a equipos totalmente automatizados de alto volumen y sobre todo el tema de que fallan muy pocos. O sea, son contadas las veces donde yo te pudiera decir en estos 10 años, oye, me detuve en coagulación. O sea, prácticamente han sido muy pocas o son contadas. Y creo que eso también habla de la tecnología, de la metodología, que es muy importante y sobre todo el utilizar métodos de referencia en pruebas de descoagulación. Pues sí, la verdad es que ha sido un camino interesante, pero que nos ha llenado de mucha satisfacción, ¿no? Porque hemos visto el cómo crecemos, cómo avanzamos ahora, qué necesidades tenemos, cómo las cubrimos y demás. Entonces a mí particularmente me da mucho gusto el ser parte o estar con ustedes también en este crecimiento. Ahora, ¿qué tecnologías o qué herramientas? Porque yo sé que Salud Digna son muy tecnológicos. Y lo mencionabas desde el momento en el que tus resultados te van a llegar a ti paciente en un WhatsApp. Y vas a poder revisarlos rapidísimo y buscan que estén lo antes posible para que el paciente tenga lo que necesita en tiempo. Entonces, ¿qué herramientas en tecnología y en capacidad de laboratorio han utilizado para mejorar sus procesos? Ok. Y fíjate que voy a partir un poquito desde atrás. Siempre me gusta colocar esta analogía porque la tecnología está cambiando a pasos constantes y acelerados. Y yo siempre suelo asociar, por ejemplo, con la música. Recordaremos cuando a nuestros abuelitos que tienen los tocadiscos, luego los acetatos, luego pasamos por el tema de CD, luego los MP3. Y tenemos ya música en aplicaciones de celular, ¿no? Si te fijas, lo único que ha cambiado es el medio. La música sigue siendo la misma. Entonces, esto ya extrapolado a nivel de laboratorio, la realidad es que día a día van surgiendo plataformas nuevas que son mucho más robustos, mucho más eficientes, mucho más amigables con el medio ambiente. Y Salud Digna va hacia esa parte. En cuestión de cómo seguimos incorporando tecnología de última generación, cómo se va integrando con los procesos de laboratorio, desde la medición de cada parte del proceso, desde la toma de muestra hasta el tiempo que tarda analizándose, hasta el tiempo de validación, son aspectos clave. Y en ese aspecto somos muy obsesionados en medir todo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene datos, se quita de la mente los muchos. Creo que a veces nos pasa, ¿no? Oye, ¿cuántas pruebas tienes? Muchas. ¿Cuánto trae el resultado? No, pues tarda lo que tenga que tardar. No. Cuando tú ya lo extrapolas a datos, te permite tomar decisiones mucho más estratégicas, mucho más puntuales, saber en qué momento tienes que implementar otra plataforma, otra tecnología. Entonces, estamos actualmente utilizando sistemas informáticos que nos permiten evaluar los datos que generamos. Tanto a nivel clínico, a nivel de capacidades, a nivel de productividad y en sitio, a nivel de cómo va la operación en el día a día. Creo que nosotros, como químicos, en ocasiones nos colocamos un casco muy técnico y dejamos de ver a un lado procesos. Pero, ¿quiénes mejor conocen los procesos que nosotros como químicos? Entonces, si nos empezamos a enfocar también en temas de productividad, de hacer más eficiencia, por supuesto que nuestro laboratorio lo vamos a llevar a otro nivel. Entonces, nosotros estamos incorporando tecnologías digitales para la toma de decisión, evaluar tableros. En el tema de automatización de tecnologías, nos gusta mucho la automatización y en algún momento esperamos incluso conectar el área de coagulación con supranalítica y posanalítica para cerrar todo ese ciclo. Porque si hay una actividad manual, la probabilidad de error sigue estando ahí latente y constante. Nunca va a haber una probabilidad de cero errores, pero si tú le incorporas métodos manuales, tu probabilidad aumenta. La automatización nos permite suprimir algunas actividades manuales y esto también se traduce en cuestiones ergonómicas para nuestro personal, que también es muy importante y lo más importante dentro del laboratorio, el que a las personas se les facilite con tecnología que les ayude a evitar movimientos repetidos. Por ejemplo, tú sabes que si pipeteas demasiado, puedes ocasionarte algunos problemas. Entonces, toda esa parte también ayuda al colaborador. Y por supuesto, todos trabajamos por el tema del paciente, no porque nos lleguen solamente tubos. Y en la parte de referencia hablando, perdamos esa sensibilidad. Al final de cuentas, un tubo es una muestra, es un paciente y el resultado que vamos a dar o emitir, pues depende de nosotros. Entonces, creo que son aspectos clave que no debemos de olvidar y no debemos de dejar de lado y siempre tienen que estar presentes. Sí, que empata muy bien con esta filosofía que tienen ustedes. O sea, lo digna, porque yo lo he visto en las clínicas, lo tienen plasmado en las paredes. O sea, no son muestras, no son tubos. Son pacientes y llevan muy bien la filosofía que maneja desde la cabeza de la fundación de la institución como tal. Y bueno, nos queda claro que la automatización para salud digna no es una opción. Es el día, es lo que se va a hacer y hasta ahí, ¿no? Y buscar siempre, buscar como esta parte de tecnología de innovación que pueda complementar a sus procesos y que, por supuesto, va a mejorar su servicio con el cliente final o el final que al final es el paciente, ¿no? El resultado, asegurarle el resultado al paciente. Y sobre ese punto, me gustaría también puntualizar porque también nos llena mucho de orgullo, incluso también a nivel de punta de lanza. En los centros de referencia hemos implementado tecnología única en Latinoamérica. A nivel de microbiología automatizada, fuimos los primeros entre la telebacteriología en México. Ya tenemos 10 años que incorporamos sistemas automatizados. Algunos hasta validados o respaldados por Patrick Murray. Yo decía, oye, yo llevaba su libro Universidad y ahora que Patrick también nos dé el check para ciertas plataformas. En biología molecular, la automatización desde preanalítica hasta la parte analítica también es la primer plataforma que se coloca en Latinoamérica. En la parte ya del laboratorio central, el tema de tener conectados preanalíticos, posanalíticos y ahorita ya incorporar bandas que pasan por el techo, también es una innovación y son cuestiones únicas en Latinoamérica. Y esa parte también somos un referente no solamente para México, sino también en Latinoamérica, que vengan laboratorios de Argentina, de Brasil a conocer. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Saludigna en ese ámbito? En ocasiones no lo proyectamos y recientemente es lo que estamos haciendo ya el que se da a conocer que contamos con esa tecnología, con ese nivel de automatización y que al final de cuentas se puede y que no va ligado a una cuestión de precio. El volumen, el generar acceso a los pacientes, no solamente por cuestiones económicas, sino también acceso a tecnología de último nivel, de marcas como Stago, que sabemos que a nivel mundial son líderes, e incluso también incorporar cuestiones tecnológicas, porque eso también incluye accesibilidad y sobre todo el darle dignidad al paciente. ¿Por qué? Porque en ocasiones, en nuestra vida cotidiana, solemos preocuparnos porque nos atiendan rápido en tiendas de conveniencia o que pidamos una pizza y la queramos en media hora. Pero cuando ya hablamos en temas de salud, ahí es donde realmente tenemos que empujar al sistema para que los resultados los entreguen rápido, porque es nuestra salud. Entonces, ¿cómo podemos decir, oye, es que va a tardar lo que tenga que tardar? No, te lo voy a dar en tanto tiempo y te va a llegar de una manera rápida, digital, al médico, eso es darle dignidad y esto no está peleado ni con un tema de precio, ni con un tema externo. Esto es enfocarnos realmente en el paciente y asegurar que lo que hacemos es genuino y toda esta tecnología de automatización y calidad siempre es pensando en él. Sí, está claro que salud digna no va a sacrificar ni la tecnología ni la calidad en los resultados que le está dando al paciente. Y también esto viene de la mano de todo lo que han formado ustedes para, desde la selección de quiénes van a ser sus aliados estratégicos, con quiénes van a trabajar para llegar a este fin, a dar este resultado. Yo creo que los resultados, bueno, se ven, son muy evidentes. Algo que me resulta interesante en este momento es, justo esos procedimientos que tienen también establecidos, les ha ayudado a reaccionar tan rápido en situaciones que lo american. La pandemia yo creo que fue un punto así crítico para salud digna, porque fueron varias áreas las que se vieron involucradas y que respondieron muy bien. O sea, que estaban preparados, o si no lo estaban, se prepararon rapidísimo para dar respuesta. Y aquí viene una de las pruebas interesantes de Mostasia, porque el dimerode fue así el protagonista, fue la bomba que explotó cuando llega la pandemia. Eran dimerodes que incrementaron en 800%, no se solicitaban y en la pandemia se solicitaban, pero era la rutina. O sea, yo creo que ni de rutina tenían tantos como con los números de ¿cómo se prepara salud digna para implementar esta prueba? Sí, y fíjate que acabas de tocar un aspecto bien importante que es el tema de la pandemia. Y voy a empezar un poquito desde la parte de la creación de biología molecular. Nosotros no contábamos con ese tipo de instalaciones. Me tocó acudir personalmente al INDRE a capacitarme. Y en un mes logramos levantar un laboratorio de biología molecular. Y al segundo mes ya teníamos tres laboratorios de biología molecular. Y esto nos permitió dar una respuesta muy buena en México, donde prácticamente procesamos más de 14 millones de pruebas de PCR a nivel nacional. Fuimos los que más procesamos y el garantizar todos los puntos críticos fue primordial. Pero a la par de que teníamos la operación de biología molecular, también teníamos la parte del dimerodén que seguía creciendo. Y de hecho ahí fue un reto. ¿Por qué? Porque el reactivo se empezaba a escasear en algunas etapas. Pero el reto más importante es cómo movemos la muestra. ¿Por qué? Porque no era tan fácil como decir, ay, mándame las cuestiones de refrigeración. No, tenía que ser congelada y aparte el tiempo de respuesta. ¿Por qué? Porque de eso dependía el seguimiento y el manejo de ese paciente. Era una muestra de urgencia. Totalmente. Se tenía que tratar así. Totalmente. Y los retos que tuvimos que afrontar es, en cuestión de tecnología, bueno, las plataformas de Estago nos dieron muy buena batalla, como así le decimos, y nos permitió dar esa respuesta y esa confianza que depositaron los médicos en el seguimiento de los pacientes. Ya que, así como tú lo mencionas, bueno, pasamos a números muy altos en cuestión de procesamiento diario de pruebas de dimerodén, puesto que, bien lo comentaste, era una prueba de urgencia. Y creo que también eso marcó un par de aguas. Posterior a COVID, creo que la prueba ya le dieron su lugar y su importancia y el reto sigue estando latente. ¿Cómo seguimos garantizando que esa estabilidad y esa conservación de la muestra se siga manteniendo, incluso en periodo post-COVID? Entonces, creo que COVID ha sido uno de los retos más importantes, no solamente para mí, para muchos. Incluso con ustedes como aliados, nos tocó estar ahí al frente en cuestión de seguir buscando que tuviéramos prácticamente los recursos y el reactivo disponible para poder procesar estas pruebas y sobre todo el que no nos soltaron en cuestión de implementar el método, el verificarlo, en cuestiones técnicas. También es importante porque creo que nosotros como químicos tenemos, por supuesto, que una formación académica, pero nunca está de más volver a repasar las bases. ¿Por qué? Porque eso es clave. Si ya nosotros nos cerramos en la burbuja de que, pues ya sé todo de la coagulación, qué me va a seguir a contar, desde ahí ya estamos cerrándonos a nuevos algoritmos, nuevos cambios, nuevos manejos de decisiones. Y creo que es importante que nosotros como químicos también tengamos esa apertura de decir, oye, nunca eches en saco roto cualquier actualización, cualquier capacitación, cualquier nuevo lineamiento, cualquier nueva guía, porque al final de cuentas todo va cambiando, todo va evolucionando y seguramente los criterios que están actualmente en un año ya van a ser totalmente diferentes, ¿no? Entonces creo que es importante y creo que nos llevaríamos toda la tarde y la noche platicando de COVID, o sea, es para escribir un libro de experiencias, pero creo que COVID ha sido uno de los retos más importantes que a nivel personal y también a nivel institución, pues hemos afrontado. Muy bien, bueno, ya casi vamos a cerrar, mira que nos podríamos poner aquí a platicar de todo lo que hacen ustedes en el laboratorio, pero bueno, tenemos que cerrar y antes me gustaría saber qué viene para Salud Digna, porque parecería que van muy rápido, pero justamente el avanzar así de rápido también les pone retos que deben ir superando, ¿no? Entonces, ¿qué viene para Salud Digna? Ok, primero el seguir manteniendo los estándares, prácticamente Salud Digna es referente en cuestión de acreditación de ISO 15189, prácticamente la mayoría de laboratorios acreditados son de Salud Digna, incluidos los centros nacionales de referencia, incluso en Culiacán tenemos la acreditación del Colegio Americano de Patólogos, que la acreditamos en COVID, entonces fue como que un doble reto, y aquí, ¿qué es lo que viene para Salud Digna? Primero, seguir implementando herramientas digitales y tecnológicas para la toma de decisiones, el seguir apostándole a la automatización, creo que estamos en una era totalmente digital, en una era donde tenemos datos y los datos nos dan información para el manejo de nuestro laboratorio, pero para el manejo de los pacientes, incluso desde poder seleccionar un nuevo método, una nueva prueba, desde ahí tienes información súper valiosa y el reto, lo que viene para los laboratorios de referencia de Salud Digna, es seguir utilizando estas herramientas tecnológicas, el seguir buscando automatizar procesos, y sobre todo hacer un poquito más eficiente, sobre todo también pensando en el químico analista, en el colaborador, por el tema de que tenga una mayor seguridad para poder liberar los resultados. En el tema de explorar también tecnologías de inteligencia artificial, por supuesto que eso es un importante porque es una herramienta, o sea, la inteligencia artificial no es que toma decisiones por sí solas, no, es simplemente una herramienta que nos permite a nosotros apoyar o precisar. Yo por ahí tenía una plática con un colega donde me decía, oye, ¿cómo es que los algoritmos para que te identifique células y esa parte? No, estamos en contra. Oye, al final de cuentas, si tú visualizas más de 50 afrotis, la probabilidad de error incrementa. Entonces, estos sistemas no te van a liberar resultados solos, simplemente te van a facilitar y te van a permitir agrupar y que tú tomes la última decisión para poder emitir un resultado. Entonces, creo que estamos en una manera digital y tenemos que sumarnos y, por supuesto, que adaptarnos a estos procesos. Y creo que es lo que viene para los laboratorios de referencia y seguir garantizando esa trazabilidad y esa estandarización de procesos en los tres sitios de referencia. Muy bien. Bueno, pues, tienen tarea, tienen mucho trabajo todavía por delante. Entonces, pues, igual nosotros nos vamos a mantener con ustedes, como hasta ahora, en lo que podamos apoyarle. Y, pues, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, una plática muy amena. Te agradezco la participación con nosotros. Y, bueno, seguramente que nos vamos a estar viendo en otro momento. Te vamos a seguir invitando a participar en esas secciones con nosotros. Y ya nos estarán platicando qué nuevas cosas está haciendo Salud Digna. Muchas gracias. Pues, agradecerte mucho la invitación a Grupo LICON, sobre todo porque se nota y se transmite que somos aliados y que estamos enfocados en la seguridad y en el paciente. Entonces, esa parte yo reconozco mucho la humanidad que tienen ustedes y, por supuesto, el sentido de reaccionar de una forma inmediata. Y, bueno, el día de hoy, qué mejor estar aquí y poder platicar, ahora sí que entre colegas, entre aliados, sobre lo que estamos haciendo y cuáles son las nuevas tendencias del laboratorio clínico. Entonces, ha sido un gusto, un placer. Y, pues, nos vemos pronto. Y, definitivamente, compartimos el servicio al paciente, el garantizar un resultado del paciente. Entonces, nos entendemos bastante bien ambas empresas. Pues, muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego.